andan rociando aquí los fumigadores que andan rociando vienen a fumigar para el dengue andan fumigando para el dengue aquí andan vamos a ver cómo resea como anda fumigando para el dengue aquí andan rociando bueno pues ya están fumigando los fumigadores que vienen a fumigar ya comenzaron a fumigar andan fumigando los muchachos que andan para el dengue sepa dios si hará daño este humo allá andan fumigando fíjense cómo se ve parece que va a llover y las nubes están bien bonitas pero pues yo digo que no se van no se van zancudos como quieran andan fumigando se va todo el humo para adentro fíjate ya está para la tinaja amigo qué bonito se ve y ese niño casero ven si para acá niño casero mira cómo andan ir a fumigando fíjense amigas que hasta dónde llegar cómo llegar verdad que tanto zancudo hasta venirmos a fumigar la cuadrilla por tanto zancudo verdad ojalá y se vayan los zancudos ojalá y se vayan los zancudos porque anda toda la gente mala enferma del zancudo mira y hasta quiere llover fíjense cómo están las nubes de bonitas mira el nublado que están el pocho te ve justo ojalá y el pocho te vejo todos santos milagros el pocho te vejo todos santos milagros me aventaron unos pocho te humo allí ahora si no va a haber santos ahora si mira cuantos humo me aventaron eso sí para acá le voy a dar En el día de hoy les voy a grabar, voy a hacer un bestecito con jitomate y chilito para el almuerzo. Y aquí tengo, vamos a mediarle aguacatitos, compramos tres aguacatitos, aquí está el otro. Aquí está, son tres aguacatitos, con eso vamos a almorzar. Les voy a adorar la carnita aquí. Aquí yo las copas es crimen, yo las hago aquí rápido. Cuando sí vaya atrás y chichilla. Voy a hacer una china, porque me gusta doradita y así no es como una vuelta doradita. La voy a hacer, nada, así una doradita, la voy a hacer así, tú y chilito, nada más también, ¿eh? Y también les voy a decir, que me compré unas tacitas. Unas tacitas para mi café, porque ya, sin que me estoy haciendo ahorita, ya no voy a tener que estar dejando la coca y estoy agarrando el café. Y pues, chichilla, sin que, pues, yo dije que cada quien es el costumbre de que unas personas agarramos un bici, otras agarramos otra. Yo, más antes, me tomaba la coca, bueno, una que otra vez me la tomé todavía, ¿verdad? Pero, no hay que creer que ya estoy agarrando la maña, que todas las noches me estoy haciendo café. Y, pues, como les digo, unos tenemos una maña y otros tenemos otro. Y la cosa es que es todo, es negro. Todo nos hace daño. Si es el café o sea la coca, ¿verdad? Pero, pues, ya estoy agarrando la maña ahora del café. Pues, yo digo, pues, nomás no le voy a echar azúcar. Y, pues, yo dije que sí me voy a tomar el café, pero como quiere es daño, tú también el café. Yo el café, me dicen que es que porque, pues, yo digo que también, no sé, es todo revuelto. Porque yo no creo que no haga daño el café, ¿verdad? Pero, bueno, hay que intentar. Le voy a agarrar la coca y hoy voy a agarrar el bici o el café y voy a ver cuál es el cultivo. Porque, pues, bueno, ya estuvo el tiempo. Aquí le estoy tomando la carnita. Y ahorita vamos a ver cómo la voy a sacar. Como ya he dicho, aquí ya puse la carne. Y ahorita vamos a ver cómo la voy a preparar. Y también me compré unos platitos de estos también. Y, pues, ahí están para que los necesite. Y también estos también buenos para servir, ¿viste? Bueno, aquí voy a comenzar a picar el tomatito, ¿verdad? Nomás que un poquito, está madurito, ¿verdad? Para echarle a la carne. Pues, quiero de ver la cebollita, ¿verdad? Porque no hubo, ¿verdad? Pero aquí voy a echarle tomatito y chilito. Y con esto vamos a almorzar el 10 de hoy. Y, pues, para que se sienta más bueno, la vamos a recoger aguacatitos, ¿verdad? Disculpenme porque yo no sé. Ni, este, más aquí picar un poquito matito, ¿verdad? Pero yo la lucha la estoy haciendo, ¿verdad? Nadie nace enseñado. Y ahorita vamos a terminar. Voy a echarle unos chilitos picaditos porque, pues, ya está, está muy delicado. No quiere uno todavía un guisadito como un chile verde. Y también se dicen bistecos con papitas, pero, pues, uno no quiere. Como está uno, no quieren así nada calditos y deciles así bien. Pero, pues, les voy a dar aquí con puro jitomatito para que almuercen. En el día de hoy. Bueno. Ya ahorita termino. Y ahorita voy a enseñar cómo le voy a echar el tomatito a la carne. Bueno, pues, aquí le voy a echar el tomatito. Y ahorita le voy a echar el chilito picado. Para que se dore bien. Ahora, mira. Y ahorita le voy a echar el chilito picado. Voy a echar el rebanado para que se quiten tantito. Y ahorita ya está listo. Y ahorita está listo. ¿Qué es lo que se llama? Pues, bueno, fíjense, amigas. Este, aquí vamos a hacer, van a hacer, según mezquites. Yo nunca he hecho esto. Yo no sé cómo lo usarán. Pues, yo diría que a lo mejor los doran con aceite. Y le echan chile, ¿no? Chile rojo o chile verde. ¿Qué puede ser? Chile verde. Chile verde. Le echan chile verde. Y apazote. Y apazote. Le echan apazote. Y le echan limón. 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 Salita. Y sal. Ahorita vamos a ver cómo los van a preparar, según, no sé, será antojo, no sé qué será, ¿verdad? Pero ahorita lo van a hacer. Pues, yo, pues, no sé cómo se hacen, ¿verdad? Pero, pues, yo creo que a lo mejor yo me los comería. A probar cómo están y cómo a qué saben, porque yo nunca los he hecho. Yo, ha visto que ponen a cocer las mazorcas, las mazorcas, y las mazorcas revientan. Pero yo no sé cómo se llamará ese tipo de, de, de que se come, o sea, mazorca cocida. No sé cómo le dicen a esa mazorca cocida. Es que ya está bien seca la mazorca, la mazorca. Sí, yo no sé cómo se llama ese tipo de, de comida que comen, ¿verdad? Pues, bueno, ahorita vamos a grabar también los mezquites. A ver cómo se ponen ahorita. Pues, aquí voy a, a rebanar unos chilitos verdes. Pues, ya no están verdes, ¿verdad? Están rojos, ¿verdad? Los vamos a rebanar ahorita en cena y los vamos a echar a la carnita de res. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Pues, fíjense que, que, este, que no sé cómo harán, este, los chiles en vinagre. Yo dije que los hacen de chiles a la peña, porque ponen a cocer el chile y parece que le echan vinagre. Y, pues, no le voy a echar tanto. Y, este, este, este lo voy a echar. Y hacen los chiles en vinagre y también uno aquí los puede hacer los chiles en vinagre. Nomás de que se ponga uno todo. Bueno, ahorita vamos a echarle. Pues, bueno, pues, aquí vamos a partir el aguacate para que cuando coman, nomás estén agarrando. Porque, pues, di uno por uno para que si no les dejo el entero, pues, nomás lo tiran y lo desperdician. Ya está la carne aquí, ya está cocida. Cocida la carnita, ya le eché el chile verde y le eché el tomatito. Faltó la cebolla, ¿verdad? Pero, pues, hay en seguidita. Bueno. Aquí vamos a abrir el bote de chiles en vinagre. Vamos a echar en el vaso. Le echa a jalarle, ¿verdad? Le echo aquí en plástico y le echo de allí. Un lecho. Yo creo que lo voy a echar aquí en plástico. Aquí están y lo vamos a parar. ¿Cuánto no? Pues, yo quería todos, pero bueno. Mira, dicen que también bueno, es bueno el hueso de aguacate. No sé para qué, para qué es bueno. Y es bueno para remedio. También dicen que el hueso de aguacate. No, pero no se lo tomes. Pero, pues, yo lo voy a también a coger, a ver para qué me sirve. Pero dicen que bueno. Bueno, ya está. El chile, el caldito que hice con la carne de bistec. Pues, ahorita la vamos a arreglar con chile de vinagre. Y, así, aguacatitos. Y ya está listo. Ya está cocido. Venguen, acompáñenme a almorzar. No se vayan a arrepentir. Venguen a almorzar. No se arrepientan de almorzar conmigo. ¿Por qué? Estoy con ustedes almorzando. En que ustedes no me vean. Yo estoy cerca de ustedes. Ustedes me ven. Pero, pues, a la cuenta, pues, yo estoy comiendo con ustedes. Aquí está la comida. Ya acabé. Ahorita vamos a almorzar. A ver. Pues, bueno. Mis amigas, mis amores. Aquí están. Aquí están. Almorzando. Mis nietos. Aquí están. Ahorita tienen la coca por un lado. Pues, yo digo que va a ser la primera y la segunda que se van a tomar. ¿Por qué? Pues, no hay dinero para seguir comprando. ¿Curo? Y ahorita les voy a poner una ollita de frijoles para que coman la comida. Para que coman tranquilos y a gusto. Ahí está, hijo, ya. Bueno, fíjense que Ismael me grabó como los policías. Ya me grabó al último. Llegó cuando hay pleitos, que hay pleitos. Pues, ya viene el policía y ya no halla nada de pleitos. Así que yo me grabó ahorita. Pues, aquí estoy almorzando. Y estoy comiendo muy tranquila, muy a gusto, ¿verdad? Pero, pues, aquí estoy bien. Ya. Ahora sí ya comí. Y, pues, muy saludos para todas y bendiciones. Pues, bueno. Fíjense que ahorita voy a echarle aquí el aceite. Estos granitos de elote para que se hagan mezquites. Y, discúlpeme, el jugón está mal tratado. Pero ahorita, pues, luego poquito, mañana lo honjarlo. Y va a estar diferente. Bueno, vamos a comenzar a echarle. Le voy a echar todo y le voy a mellar. No sé si le faltará aceite, quién sabe. ¿No se le echa la manteca? No, ¿verdad que no? Le echas sal, ¿verdad? Sí, tengo sal, le echas sal. Y aquí está. Ahorita vamos a ver. Y ahorita le vamos a echar el pasodito y le vamos a echar el chile picadito que se le pone a estos mezquites ahorita. Pues, bueno, aquí estamos haciendo los mezquites. Pues, mira, ¿cómo están? Ahorita voy a echarle el chile picado y el pasodito aquí. Le voy a vaciar ahorita y ahorita lo voy a revolver. A ver cómo salen de sabrosos con el pasodito. Vean, son antojos, vean. Ya según son antojos. ¿Están? Ahorita que se sigan dorando más, ahorita vamos a ver cómo se ponen. Estoy poniendo doraditos como un cafecito, ¿no? ¿Por qué no quedan la cena, verdad? Bueno, vamos a ver ahorita cómo se quedan, cómo están. Bueno, pues aquí vamos a servir el plazo, el plazo de mezquites. Y pues, ¿hacien la eres? ¿Hacien la? Aquí están. Ahorita vamos a echar el limoncito. Ahora me... Es hora de mañana, esta mañana me... Me callaron que no tengo ganas de... De hablar tanto. Como a veces, pues, parezco cotorrita, ¿verdad? No se me cae a la boca. Y aquí le voy a echar el limoncito. Se lo voy a exprimir. Y aquí está, ya, ahorita. Aquí están los mezquitos. Aquí los tengo. Quita uno para que te los comas. Pues bueno, estos están pobres. No tienen agüita estos limones, ¿verdad? Pero mira. Voy a probarlos a ver cómo están. De sabrosos los mezquites. A ver. A ver, me quemo. Están bien sabrosos. Bien sabrosos que están los mezquites. Bien buenos. Pues bueno, me despido de ustedes. Bendiciones y saludos para todos ustedes. Dios que me las bendiga. Bendiciones y saludos para todos ustedes.